Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el tercer capítulo de Ark Survival Evolved para Playstation 4 Y bueno, aquí estábamos en Gallumbos, aquí estamos con nuestra casita de paja y ahí está la de madera que todavía está en construcción Ahora podréis ver que tengo más recursos de los que tenía la última vez porque he estado haciendo varias pruebas, ¿de acuerdo? Para ver en qué números ponerles a los atributos que os comenté de recoger recursos, etc. Y bueno, pues ahora podemos continuar haciéndonos las paredes, a ver, ¿qué más necesitamos? Necesitamos fibra, a ver, ¿hay fibra? Sí, tenemos fibra Y bueno, pues finalmente lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Para quien le interese, por si alguien está jugando con los mismos atributos que yo, por así decirlo He puesto 10 de recursos, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que de esa manera ya estará bastante bien, así que nada, vamos a poner una pared por aquí rápidamente Y a ver, porque en este capítulo quiero hacer bastantes cosillas y también comentaros, ay, me he quedado sin... no, no tenemos, a ver, hay que coger más madera si no me equivoco Para poder hacer más paredes, nos faltaba una, dos, no sé cuántas, a ver, vamos a coger madera por aquí y otra más de madera mismamente Que tenemos ya 200 de peso y por lo tanto podemos coger bastante, la verdad, vale, algo interesante para todos aquellos que estéis aprendiendo Habéis visto que no tenía ninguna pared y no he tenido que entrar al inventario para poder hacer una, ¿por qué? Pues porque, perdón, que ya no sé ni hablar Porque lo tenía en el inventario de acceso rápido, digamos, ¿no? Las teclas de acceso rápido, estas de abajo Y al no tener, si le doy directamente, pues me va a hacer otra, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo aquí en la X tuviésemos, yo qué sé, una barca Que es algo que quiero hacer más adelante, por cierto, si tuviéramos una barca y... bueno, si hubiésemos tenido una anteriormente y ya la hemos puesto Si le volvemos a dar y tenemos los recursos necesarios, pues nos volverá a hacer otra, vale, he hecho otra sin querer, por cierto, quería comerme un filete Pero bueno, no pasa nada, como vamos a hacer varios pisos, de hecho, sí, vamos a hacer la alta y ya haremos más pisos A ver, vamos a hacer varias, otra por aquí Y bueno, algo que os quería comentar es que sinceramente creo que la serie puede ir bastante lenta, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, lo que voy a hacer es adelantar un poco, yo solo fuera de cámara, vamos a subirnos un poco el peso Después la fortaleza es algo bastante importante también para poder ser más resistentes al tema del hambre, al tema del frío, calor, etc Y bueno, como os iba diciendo, creo que puede ser un poco lenta, entonces lo que voy a hacer sinceramente creo que es recolectar fuera de cámara ¿De acuerdo? Igual que acabo de hacerlo ahora, que tenía algunos materiales y demás porque estaba haciendo las pruebas Pues hacer eso, pero a propósito, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que podemos ir avanzando bastante más rápido De hecho, como os comenté, a ver qué necesitamos, por cierto, pared de madera, nos falta, pues más madera Vale, como os comenté en el anterior capítulo, estoy jugando yo aparte en un servidor público, en un servidor PvP Que me puedo matar con los demás personajes y demás, ¿no? Los demás jugadores Y también en uno, perdón, joder, madre mía, me está costando hoy hablar, ¿eh? En uno que es PvE, es decir, que los demás jugadores no te pueden atacar, solo te pueden atacar los dinosaurios, etc Y bueno, voy aprendiendo bastante por mi cuenta, la verdad, vamos a coger paja, creo que es lo que nos hace falta Recordad, muy importante tener siempre algo de fibra, que la fibra por cierto no pesa demasiado en lo que viene siendo el inventario Y por otro lado también paja, también es muy importante paja, porque a veces a lo mejor nos empeñamos en coger solo madera Y sí que es verdad que aunque cojamos madera, pues nos van dando paja de vez en cuando Pero también es importante tenerlo, ¿de acuerdo? Eso simplemente para que lo sepáis Que muchas personas me han dicho, oye, podrías... A ver, vamos a dejar esto por aquí, hemos subido otro nivel Muchas personas me han dicho, oye, podrías ir explicando todo lo que vas haciendo Yo creo que más o menos lo voy haciendo, ¿de acuerdo? Voy a seguir subiéndome el inventario No os preocupéis, sé que lo demás también es importante Pero bueno, yo os voy a enseñar a jugar, pues, como juego yo, ¿no? Digamos Así que nada, vamos a recoger un poquito de materiales, ¿de acuerdo? A ver cuánto nos dan, que a veces me lío un poquito también Porque al jugar en dos servidores y el modo historia este, digamos, pues me voy confundiendo Bueno, pues ahí estáis viendo, 28 de madera, 32 de madera y además de ello también nos van dando paja Perfecto, vale, vamos rápidamente por aquí también Y ahora voy a intentar buscar un dodo No sé si habrá alguno cerca, ¿de acuerdo? Ahora lo miramos rápidamente Vamos a recoger algo de fibra también, chicos Es importante recoger fibra Recordad, la fibra se recoge, pues, de estas plantitas, digamos, que no tienen tallo como tal, ¿de acuerdo? O sea, bueno, no tienen tronco, perdón, tallo sí que tienen Aparte de recoger vallas, que son muy importantes No solo para alimentarse, de hecho, para alimentarse Bueno, la podemos utilizar, ¿no? Para alimentarnos nosotros mismos Pero vais a ver que, como no os comáis 300 vallas Pues, sinceramente, la comida no os va a subir demasiado Entonces, bueno, las vallas vais a ver que son importantes para otras cositas Pero también hay que recoger de esto para llevarnos fibra Por cierto, las narcoberries son unas vallas que no tenéis que comeros vosotros mismos en ningún momento, ¿de acuerdo? O sea, no os las comáis, ¿por qué? Porque si os las coméis os vais a quedar dormiditos Pero sí que son muy, muy, muy importantes Luego os explicaré por qué, bueno, más adelante os explicaré por qué Porque necesitaremos también un mortero y demás Pero bueno, digamos que podemos crear narcóticos Narcóticos para dejar, bueno, ya sea para aplicarlo a flechas, por ejemplo Y poder lanzárselas a animales y dejarlos dormidos O una vez los tengamos dormidos Para aplicarles esos narcóticos Forzarles el uso de ese objeto Y que sigan dormiditos Es algo que ya iréis viendo poquito a poco No os preocupéis A lo mejor es demasiada información de golpe Yo os digo, hay muchas personas que me han dicho que están aprendiendo, digamos, a jugar conmigo Entonces, bueno, eso la verdad es que me hace muchísima ilusión Y bueno, pues también llegados a este punto del vídeo Supongo que si estáis aquí, pues recordad dejar vuestro me gusta Para que pueda continuar con la serie Que ya sabéis que YouTube es que está en la tremenda caca Va fatal, ¿eh? Pero fatal, 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 de verdad Vale A ver, ¿qué tenemos por ahí? Madre mía, está ahí ese bicharraco Que fue el que me atacó aquella vez Y me mató Ya volverá por ti, tranquilo Y también le tengo ganas a esos cocodrilos Que, por cierto, el que vimos tampoco es demasiado grande Luego he visto uno realmente grande en el online, digamos Y vaya tela O sea, como me encuentre eso en la vida real Me muero del susto, ¿eh? Pero seguro, además Vale Vamos a ver qué necesitamos por aquí Uy, va Nos hemos quedado sin madera O sea, cero de madera, literalmente Increíble Nunca me había pasado esto Vale Vamos a dejar esto por aquí Por cierto, otro truquillo también Por ejemplo, si os queréis deshacer de... Yo qué sé Vamos a tirar esto mismo Para recogerlo ahora de nuevo Podéis darle directamente al L2 ¿De acuerdo? Lo pone abajo, de hecho pone Drop Le dais al L2 Y lo lanza directamente Lo digo para que no tengáis que hacer esto Que es como lo hacía yo al principio también Por ejemplo, cualquier objeto Coger este Y darle a tirar objeto De esta manera, pues es bastante Más rápido, la verdad Pero bueno Vamos a continuar ¿Vas a irte a sobrevolar a algún otro sitio? Madre mía, por favor Vete lejos Vete lejos, lejos, lejos Vale Vamos a... A continuar con esto Que por cierto Cuando se rompe la herramienta También sirve lo de... Igual que la creación de las paredes Por ejemplo Que os he puesto el ejemplo antes también de... Bueno, tanto las paredes como un barco Por ejemplo, una balsa También sirve para reparar objetos ¿De acuerdo? Ahora lo veréis cuando se rompa Y creo que no hay ningún dodo por aquí cerca La verdad Creo que no... No hay ninguno Pero ahora intentaré buscar alguno A ver Hemos subido de nivel Voy a subirme un poquito A ver Energía Madre mía Que rápido sube Eh... A ver Peso Es que me interesa bastante tenerlo hasta... Al menos... Trescientos La verdad O sea Doscientos ochenta Doscientos sesenta al menos Creo que puede ser algo bastante interesante Vale Vamos a seguir talando A ver Que quiero que se me rompa... Uf A ver ¿Eso qué es? No sé si irá por él A lo mejor viene el a por mí Vale A lo mejor viene el a por mí Así que a lo mejor nos tenemos que ir O me enfrento a él Venga Me voy a enfrentar a él A ver de qué nivel es De nivel siete No, no, no Cuidado Vale Con estos Uf Lo he matado rápidamente Con estos tenéis que tener bastante cuidado Porque si son de nivel alto sobre todo Os van a durar más golpes Evidentemente Pero aparte también os escupen una especie de veneno Que os produce ceguera Creo que es una ceguera No sé si os quita vida o algo por el estilo Pero bueno Treinta y cinco de piel ¿Eh? Cómo mola esto de tener subidos los recursos A ver Vale Habéis visto que se me acaba de romper Y en vez de entrar al inventario Y hacer esto En plan Darle a reparar ítem Con el triángulo Lo que podéis hacer es directamente Seleccionarlo también Si tenéis los recursos necesarios Como yo os digo Se os va a reparar directamente Y bueno Pues de esta manera Podéis jugar de una manera más Más fluida Y sin tener que estar entrando al inventario Cada dos por tres Y bueno Lo que os decía de ese bicho Tened cuidado Porque os escupe Una especie de Uy 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 Espérate Que estamos sobrecargados Vale Esto es lo que Os comenté también Creo que os lo comenté En el primer capítulo Creo que fue Y a ver Vamos a soltar algo Para poder ir más rápido Ahí estamos Y ahora volveremos Hasta ese Hasta ese paquete ¿No? De madera Que desaparece con el tiempo ¿Vale? Tened cuidado también con eso Y vamos a hacer más Más paredes Para hacer ya El segundo piso Digamos O lo que será el futuro Segundo piso Vamos a crear alguno más A ver Estoy realmente mal De la garganta Estoy bastante pocho Vale Y ahí estamos Vale Perfecto Pues ahora nos quedaría El tema del marco El marco para la puerta A ver si encuentro Si encuentro Madre mía ¿Qué te pasa en la cabeza Lías? ¿Por qué hablas así hoy? Pensaba que era esto Pero no Es eso Muy bien Vale Pues vamos a subirnos El tema del peso Ahí estamos Lo subiré Creo que una vez más Y ya empezaremos A subir también La fortaleza La vida Etcétera Que son cosas Que evidentemente Son interesantes Y bueno Pues eso mismo Quiero encontrar ahora Un dodo Para explicaros Una cosilla Que bueno Se aplicará Realmente A todos los animales Bueno A todos los dinosaurios Vamos a llamarlos Del juego Vale De momento Vamos a seguir entrando aquí Y de hecho Creo que voy A por ello Para ello Necesitaremos Hacernos A ver Vamos a ver Los puntos de engrama Es interesante El tema del garrote De acuerdo Que sirve para noquear Igual que los puños Pues sirve para Para dejar inconscientes ¿No? A las criaturas Y a otros personajes También Que veáis en el online En el online Perdón En el multijugador Si veis a otros personajes Pues también serviría Estoy mirando a ver Si me interesa Tener alguna cosilla De estas De momento Creo que no No De momento no Vale Vamos a desbloquearnos El garrote Ahí lo tenemos Ya lo hemos aprendido Y ahora lo que tenemos que hacer Es crearlo Así que vamos a fabricar uno Y bueno Como yo nos digo Esto nos va a servir Para dejar desmayado En vez de matar Pues dejar inconsciente A una criatura Vamos a dejar lo que había recogido Aquí Anteriormente Vamos a dejarnos Este De 23 de madera Para reparar por si acaso Y 9 de paja A ver Vale Fibra También podemos mover Un poquito por aquí Después todo esto Ya os digo Ya lo ordenaré Fuera de cámara Etcétera Que yo creo que será mejor Y la piedra también Venga Pues vamos a intentar Buscar a A un dodo Un dodo es lo que estoy buscando A ver si encontramos A ver si encontramos Por ahí hay una No se como se llaman ahora Justamente una libélula Creo que es Que esas también son Son peligrosas Vamos a coger un poquito de agua Que nos estamos quedando Sin agüita Y Un trocito de carne Vale A ver Que criaturas tenemos por aquí Nos vamos a ir a explorar un poco También sobre todo Pues para conocer Eh Bueno a lo mejor Es que esos necesitan carne A ver si tengo carne Vale si Tengo carne verdad He recogido Tengo 10 de carne De acuerdo Vamos a hacerlo con un Con un escupidor De esos que les llamo yo Ahí está Es uno como el que acabamos de matar Y Vamos a Ponernos el garrote rápidamente Antes de acercarnos a él Lo vamos a poner aquí mismamente Y Aquí estamos Perfecto Pues vamos a intentar Dejarlo noqueado A ver Vale Perfecto Ha sido bastante rápido Así que bueno A ver Os explico rápidamente A ver Que está sonando esta Uy Me vas a matar No No me mata Vale Estáis viendo que tiene una barrita Madre mía Que boñiga Acaba de dejar Esa criatura Nos la llevamos De hecho La voy a recoger Luego ya Os explicaré más adelante Como bien os digo Para que Para que se utiliza Uy Creo que ahí está Está su amigo ahí Se ha quedado como bugueado Pero bueno Lo que os iba diciendo Aquí tenemos Una barrita de inconsciencia Que pone inconsciente Que va bajando poquito a poco Eso que es Pues evidentemente Es muy fácil de interpretar Es el tiempo que queda Para que se vuelva a despertar Estáis viendo también Que aparecen unos ítems De energía Perdón De vida también Que es la vida Que le hemos quitado Prácticamente hasta Poder dejarle noqueado Y que se va restableciendo Poquito a poco Y por otro lado También estáis viendo Que tiene un muslo Tiene un muslo De Bueno un muslo Un jamón No sé Como queráis llamarlo Lo de la comida Vaya Igual que lo que tenemos nosotros Entonces vamos a poder Domesticarlo Vamos a poder tamearlo Que es como Se le suele llamar Bueno tamear Es la palabra en inglés Pero se le suele decir así En arc Así que Vamos a tamear A este Dilposaurio Y para ello Que necesitamos Saber Necesitamos saber Perdón Pues a ver Necesitamos saber sobre todo Que come Que come este animal Este animal En concreto Creo que es carnívoro Si no me equivoco Entonces necesitaremos carne La barra de inconsciencia También estáis viendo Que baja Que podemos hacer para esto Pues coger una narco berry Ahora que todavía no tenemos Narcóticos como tal Le clicamos a la narco berry Una vez lo metemos En su propio inventario Y le damos a forzar Uso de objeto Ahora veréis Que se acaba de levantar Para comer justamente eso Y que la barrita de inconsciencia Vuelve a subir Entonces bueno Eso básicamente Para tener controlado El tema de De la inconsciencia De acuerdo Si veis que se va a despertar Pues le podéis poner narco berries O como bien os digo Narcóticos Que es mejor Pero eso lo haremos más adelante Con un mortero Que ya lo veréis Vale Vamos a darle carne Y bueno Pues ha terminado Bastante rápido Ha sido bastante rápido También es porque Me he subido el tema De tamear animales De acuerdo Esto es un proceso Que suele ser más Más lento Con este tipo de animales No Con este tipo de dinosaurios No Pero a lo mejor Con ese que tenéis ahí delante Y si es de nivel 100 A lo mejor Pues os podéis pegar una hora Perfectamente Literalmente de hecho Os podéis pegar una hora Así que nada Ahora este Es nuestro dilposaurio Vamos a llamarlo ¿Cómo podemos llamarlo? A ver ¿Cómo podemos llamarlo? Podéis dejarme ideas También en los comentarios De acuerdo De cómo llamar a los animales Se les puede cambiar De todos modos Así que no No tengáis miedo Vamos a llamarle Escupín No me acuerdo Cómo era El tema de A ver Para, para, para De las tildes Están aquí ¿No? Sí Escupín Ahí está Pues lo dejamos aquí Y aceptar Ah, no No nos dejan Vale, hay que ponerlo Sin tildes De hecho Escupín Ahí estamos Vale, pues este ahora mismo Es nuestro escupín ¿Por qué he hecho esto? Quería hacerlo con un dodo Básicamente porque es el más El más fácil Pero bueno Esto se puede hacer con absolutamente Cualquier criatura que veáis Creo que sí que hay excepciones De acuerdo Creo que hay unas excepciones Porque luego hay unos Hay unos dinosaurios Que se llaman por ejemplo Pues como este Dilposaurio Alfa De acuerdo No sé exactamente Lo que son Perdón Solo sé que desprenden Una especie de aura De un color Y son realmente Muy letales En plan No sé Un tío como este De acuerdo De nivel 4 Te puede destrozar la vida De mil maneras Y bueno Esos no sé si se pueden domar Realmente Pero todos los dinosaurios Que veáis así normales Como este que tenemos ahí enfrente Este que hay aquí Y el que está detrás Todos se pueden tamear De acuerdo Todos se pueden domesticar Y bueno Tienen una serie de De cositas Para poder hacer Por ejemplo Podemos hacer que nos siga Siempre muy cerquita Vale Ahí estamos cambiando La distancia Esto se hace Manteniendo el triángulo Y con el joystick derecho Lo podéis Lo podéis cambiar Yo voy a ponerlo en menor Para que me siga De muy muy cerca Luego por ejemplo Podría Darle Mantener el círculo apretado Y darle a Detener todos Entonces él se quedaría quieto Habéis visto que le he silbado Y se ha quedado quieto Después podemos decir Otra vez Silbar A ver Silbar Seguir Eso es Y ahora nos seguirá Y después pues también Le podemos poner que ataque Etcétera De acuerdo Le podemos poner muchas cositas Aparte de esto También todas las criaturas Que vayáis tameando Van subiendo de nivel Este por ejemplo Acaba de subir de nivel Le voy a quitar las narco berries Por cierto Porque si no se nos va a quedar dormidito Y No sé dónde está la carne Se ha comido la carne Te acabas de comer toda la carne Gordinflon O se ha soltado por ahí Bueno pues tendremos que ponerle carne Evidentemente Para que Para que siga vivo Vamos a ponerle un poquito más de salud Vale Al principio Habéis visto ahí Que ha subido a nivel 5 Y bueno Nos lo llevamos Nos lo llevamos con nosotros Que criatura hay ahí Que es eso Uy 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 Espérate 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 Que se están acumulando Muchas Creo que son pirañas Vamos a intentar tamear a este también Porque De hecho Bueno no sé si necesitará A ver No me deja Vale Ya se ha quedado inconsciente No 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 lo mates Se lo va a comer Vale hay que desactivarle eso chicos Vale Se lo ha comido ya Eh bueno lo ha matado ya Bueno pues vamos a recoger Lo que nos ha dado Por lo menos Y ahora habrá que buscar Perdón La opción para que no ataque A los A las criaturas Que nosotros ataquemos Al menos de momento Vale es una opción Que luego podemos habilitar Evidentemente Vale Ahí me estaba llevando Madera y de todo Porque estaba el tronco A ver vamos a darle A acceder al inventario Y vamos a poner A ver que podemos poner Habilitar vigilancia Set aggression Vale Creo que ya está bien No A ver que pasa por aquí Ah no Le está matando Vale Lo que hemos puesto Es para que ataque Estáis viendo ahí Que están luchando Eh ven aquí Mátalo Mátalo Ataca 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 A ver si le doy Madre mía Por qué vuela así En círculos Me está dando mucho miedo Parece que vaya a hacer un tor Vale lo hemos matado A ver dónde está el cadáver Muy bien No encuentro el cadáver Muy bien Elías No sé dónde lo Dónde lo habré tirado Pero bueno no pasa nada No 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 ataques a ese No ataques a ese Lo van a matar Lo van a matar Lo he dejado en En agresivo Y lo van a matar ¿Qué hace eso? ¿Qué haces? Vale vamos a matarle también Nos lo llevamos Vale está siendo un poco locura Este Este capítulo No pasa nada Espérate que está temblando El suelo Ven ven aquí Ven aquí No lo ataques Que te va a matar Que este es muy grande para ti Está huyendo Ah vale Es de nivel 3 Espérate que a lo mejor Le podemos Vamos a quitarle Esto lo primero A ver No no me deja No me deja Está temblando toda la pantalla Dios Me ha mandado a parla A ver si nos podemos acercar Es que lo va a acabar matando también Ay me está apartando constantemente A ver si podemos hacer que me siga O algo por el estilo Eh Silbar neutral Vale Ya está Ya lo hemos traído hasta aquí Y ahora No va a atacar a esa criatura Pobrecía Es que Vale 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 No Deja de atacarle Deja de atacarle Ven vámonos por aquí Claro ahora le quiere atacar Se quiere defender Básicamente Vente por aquí Madre mía Es que es muy grande Vamos a intentar pasar por aquí A ver me está siguiendo ¿No? Es que mira Lo ha dejado ensangrentado y todo Es que no sé si intentar De hecho amaestrarle A lo mejor lo amaestramos Venga vamos A amaestrarle Vamos a intentarlo Vamos a intentar amaestrarle Aunque es un poco Complicado Este es muy grande Vale 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 Aquí lo estamos intentando A ver Pero a mi déjame en paz No me empujes Empuja al otro Dios Vale Estamos haciendo bastante pupita Lo único que este es complicado Más que nada porque No te deja acercarte a él Como estaréis viendo En plan Te empuja constantemente Pasa lo mismo con Los triceratops Vale a ver Si podemos hacerle más Pupita Ay dios mío Venga venga No me deja No me deja Es increíble Vale a ver si por aquí Vale vamos a seguir dándole Vamos 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 Dios que locura Que locura Vale ya casi lo tenemos Ahora cuando está huyendo Es cuando hay que darle Chicos Vale 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 Cuando está huyendo Es que realmente Lo está pasando mal Y no sé si voy a Conseguir Dejarlo Inconsciente Vale 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 Ah amigo Que este pone Que lo podemos domesticar Directamente sin Sin necesidad de matarlo Pobre tío Vale pues espérate Voy a acabar con su Sufrimiento Y voy a matarlo del todo Ya que estamos Ahí estamos Vale perfecto Pues lo hemos matado Pobre tío No para 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 No pensaba que se lo estaba comiendo Vale pues hay algunas criaturas Se me había olvidado Se me había pasado completamente Pero si es importante Que lo sepáis Hay algunas criaturas Que no necesitáis Que está pasando Que está pasando aquí Que sucede Porque suenan esos golpes A ver me lo voy a llevar rápidamente Y ahora os explico eso Porque estoy escuchando Como que hay más animales Comiéndoselo O algo por el estilo No estoy seguro A ver Es que no sé Lo escucháis verdad Bueno si Lo tenéis que estar escuchando seguro Vale creo que si eh Creo que hay una criatura debajo Que se la está comiendo también Ahora vamos a A llevarnos toda la piel Que nos va a dar Que nos va a dar muchísima piel Por eso mismo estoy cogiendo El hacha De acuerdo Con el hacha recordad Que nos llevamos más piel Vale Vamos a ver Con el pico en principio Nos debería dar más carne cruda Ahora os explicaré Lo del tema de domesticar Porque justamente Es que he confundido los dinosaurios Chicos Aún no me sé todos Evidentemente Y algunos los confundo Ahora os explicaré también La segunda opción Que hay para Para domesticar A determinados A determinados animales Vale Vamos a seguir A ver Es que este animal Es gigante O sea Vamos a tener aquí La piel necesaria Ya para toda la serie Por lo menos Esto es increíble A ver Vamos vamos Por dios Madre mía Madre mía O sea Y aún sigue Vale Perfecto Pues ya hemos terminado Bueno pues no sé Si había algún animal Comiéndoselo o no Dios Que ha pasado Ah amigo Que es una libélula Ahora sí Vale 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 A ver ¿Dónde está? Tú Que me ataca otra vez Es una Hay como muchas Hay muchas Hay muchas Espérate Que me atacan Muere ¿Dónde están? Vale Ahí está Vale Perfecto Vamos a coger Creo que esta nos da Quitina Si no recuerdo mal Madre mía Que Que capítulo Más movidito Vale Vamos a llevarnos La quitina Que nos da Que la utilizaremos Más adelante Y los demás Cadáveres No sé dónde están Vale aquí hay uno Perfecto Vale nos llevamos Carne también Ya me dirás tú La carne que te puede dar Una libélula Pero bueno Nos la llevamos Y no sé si había caído Alguna más Aquí hay una más Vale de acuerdo Perfecto Bueno pues en este capítulo No os podréis quejar Hemos domesticado Hemos matado A una pobre criatura Que en principio No había que domesticarla De ese modo Noqueándola Y además Hemos matado A un ejército De libélulas Vale perfecto A ver lo que vamos a hacer Es volver a casita Rápidamente Y os voy a explicar El tema De domesticar Hay dos opciones Una de las opciones Es noqueando A la criatura Que la mayoría De las veces Ya os digo Que va a ser así Pero también hay otra Posibilidad Y es que hay algunos Uy Vale ese no es malo Hay algunas criaturas Que Que no necesitan Ser noqueadas Para domesticar Es decir Puedes ponerte cerca De ellas Y simplemente Ir dándoles De comer De ese modo Pues como bien os digo No tenéis que Vamos a abrir esto ¿Tú entras conmigo? ¿Sí? Vale Voy a decirle Que se queda aquí Un momentito Vamos a silbarle Y detener Y detener Tú te quedas aquí De momento Y bueno pues eso mismo A ver Aquí tenemos un montonazo De cosas Voy a subirme Los atributos Primero Creo que hemos subido Dos niveles incluso Si no me equivoco Efectivamente Hemos subido Dos niveles Me voy a subir La salud Tres niveles Hemos subido Madre mía Otro de salud Esto es increíble A ver que nivel estamos ya Voy a mirarlo rápidamente Le damos al círculo Y arriba nivel 19 Ya chicos Increíble Está bastante bien Para ir por el tercer Por el tercer capítulo Vale Acceder al inventario Vamos a poner algo A cocinar Un poquito de pescado Aunque sea Ahí estamos Y encendemos La hoguera Para entrar en calor También Vamos a cerrar esto De momento Y bueno Como os digo Hay algunas criaturas No hace falta Que las noqueéis Simplemente os acercáis Y evidentemente Eso ¿Ya te has cagado Dentro de casa? Muy mal Muy mal Escupín Le he llamado Escupín Porque escupe Por si acaso Por si acaso Había dudas Del nombre Perdonad Y bueno Pues eso mismo Algunas criaturas Evidentemente Si lo podéis saber De antemano Pues mejor No vaya a ser Que sea un carnívoro Y os empiece a matar Pues bueno Si os acercáis Os pondrá Que tenéis que Añadir la comida En la última De vuestras ranuras Entonces si lo ponéis En esta En esta ranura Si no recuerdo mal Pues le iréis dando De comer Irá comiendo de eso Es un proceso Bastante lento Ya os digo Pero bueno Está bastante chulo Vamos a subirle también Al nivel 7 A nuestro escupín Que bueno Se ha portado bien Nos ha ayudado ahí un poquito Bueno Se ha portado bien Y no Porque ha empezado a atacar A esa pobre criatura Que si no lo hubiese atacado Pues Uy Ha desaparecido la caca Pues No le habríamos atacado Porque nos habríamos acercado Y habríamos visto Que es de nivel tal Y además de ello Pues que no Que le podíamos domesticar De ese modo De todos modos Esos animales Esos animales En principio No suelen ser demasiado Útiles ¿Vale? Porque bueno Te ayudan a subir De nivel Etcétera Pero digamos Que más allá de eso O sea No podéis ir a matar Gente con ese dinosaurio Para que me entendáis Si que podéis ¿Vale? Pero a veces Es un poco Absurdo Vale Tenemos un montonazo De piel Que ya Como ya os digo Después ordenaré Vamos a dejar La quitina También Y tenemos aquí Carne para dar Y regalar Vamos a darle un poquito A escupín Si os parece bien Bueno Vamos a comer Nosotros Lo primero de todo A ver Vamos allá Acceder al inventario Y cogemos Un poquito De pescado Cocinado Vale Yo siempre me la dejo En esa ranura Para poder hacer así Darle al L1 Darle a la flecha derecha Y comer un poquito El pescado Nos da un poquito Menos de comida Que la carne ¿De acuerdo? Pero bueno No pasa nada Vamos a darle Ah vale Sigues teniendo carne Ah claro La que has cogido antes Se ha llevado un poquito De quitina Se lo quitamos Él también tiene Su propio inventario Y también tiene Su peso De hecho bueno Lo tiene aquí Por si no lo habéis visto Aquí abajo ¿Vale? O sea Aquí a la derecha Lo estáis viendo Pone salud 151 Energía 100 Oxígeno 150 Comida 555 Y peso 2 kilos Lleva ahora mismo De 45 Por cierto Tened mucho cuidado Con el tema De tamear a criaturas Domesticarlas Y no poner Que se queden quietas Porque a lo mejor Luego os vais A hacer un paseo En balsa Y os empiezan a seguir Y se lo come Un megalodón Que es un Es un tiburón ¿No? Para que me entendáis En pocas palabras Pero bueno Yo creo que vamos A ir dejándolo Por aquí De momento Creo que Que haré el marco De la puerta Y la puerta Como tal Y terminaré las paredes En el próximo capítulo Ya lo veréis así puesto Si lo hago Pues ya Ya os avisaré No os preocupéis Y bueno Vamos a dejarlo Por aquí Como yo os digo Si vamos a hacer Vamos a hacer un poquito También de Un poquito más De pescado Mientras nos despedimos Y demás A ver si me puedo poner Al lado de Scoopin A ver si lo conseguimos A ver Ahí estamos Un poquito Un poquito Mal la cámara No sé No sé Controlarla así Sinceramente Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo A ver si no me ahogo Antes de despedirme Ahí estamos Con Con Scoopin A ver Es que me quiero poner Quiero despedirme bien A ver Vamos a hacer Que nos sigan Silbar Neutral Nos está siguiendo Uy Madre mía Silbar neutral Al parecer sirve Para que se cague Como habréis Observado A ver Silbar seguir Eso es Vale Vamos a salirnos Aquí fuera Para hacer una buena Una buena despedida Y bueno A ver ¿Dónde estás? ¿Se ha quedado dentro? Ah no Se ha quedado ahí Bugueado Madre mía Bueno Va a ser Va a ser imposible Y quería tener Una buena miniatura Pero bueno Ya pondré Alguna otra cosilla Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo De cómo tamear Bueno Un pequeño tutorial Muy muy breve Y sin demasiados detalles Que como bien os digo Si seguís la serie Y si veo que hay mucho apoyo Y demás Que la continuaremos Pues más adelante Os iré enseñando Cómo tamear A otras criaturas Que algunas necesitan vallas Si son herbívoras O también hay omnívoros Etcétera Hay un montón de cositas Ya las iréis viendo Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado genial Que hayáis aprendido Un poquito en este vídeo Y bueno Como siempre ya sabéis Que podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Podéis seguirme también En mis redes sociales Que las tenéis en la descripción del vídeo Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima Chau! ¡Suscríbete al canal!